Bueno, lo siguiente es que nos da hasta rabia, es decir, impotencia la situación de que tenemos una escuela nueva aparentemente por fuera y cuando uno entra y ve la realidad, que la está viendo ahora Karina acá, es decir, se llueven los techos, se llueve la biblioteca, se caen los azulejos, la conexión de luz está mal hecha, la alarma que tenemos no funciona, tengo una lista pero no sé, y los reclamos se vienen haciendo desde que se inauguró la escuela por la gestión anterior de la directora anterior a quien correspondía, que sería infraestructura de la provincia. Hasta el día de ayer a la tarde estuve yo haciendo reclamos por teléfono porque me derivaron a urgencias edilicias y primero me contestaron que bueno que ya me iban a llamar, esperé un tiempo prudencial, una semana, volví a llamar, esa persona se negó, me dijo que él no me había atendido por teléfono en ningún momento y recién ayer a la tarde como vi una resolución que tenemos aquí en la escuela, llamé a ese número y vi que trabajaban a la tarde también y me atendió una señora y fue un poco más amable y me tomó el número de reclamo, pero mientras tanto antes, antes ningún número de reclamo ni nada, es decir, yo creía que no quedaba ninguna constancia de esto. Bueno, nosotros lo que queremos es solucionar porque aparte por los chicos, es decir, no por nosotras, es decir, esto no es de los docentes ni de los directivos, es decir, es del alumnado y la escuela supuestamente iba a estar bárbara, la alegría al entrar, al llegar y bueno, y todo eso va entristeciendo a toda la comunidad. Hubo graves errores en la construcción, fallas importantes, bueno, que ahora se ven graficadas, usted lo mencionaba hace un rato, ¿qué pasó con la supervisión, con el control de esta obra? Yo lo que más veo es que la persona encargada de supervisar la obra, que supongo de haber sido un arquitecto, el que sea, si me está oyendo lo debe saber, no sé, el que, ¿qué hizo cuando hizo la supervisión de obra? Porque eso lo tiene que hacer esa supervisión desde el principio de la obra hasta el final y se le paga un sueldo por hacer ese trabajo. Entonces, yo digo, le pagamos nosotros los ciudadanos, porque entre todos le pagamos un sueldo para que supuestamente las escuelas provinciales, es decir, no tengan problemas. Y aparte, quiero agregar una cosita más, estábamos dentro del plan 700 escuelas, pero se esperaron más de 15 años casi hasta que llegara la escuela del plan 700 escuelas. Y encima, venimos con una felicidad bárbara y cuando tenemos la escuela se nos llueve toda. Ya en la otra escuela estábamos con un tarrito, con parches por todos lados, y qué sé yo. Son muy grandes tarritos. Realmente. Y ahora son baldes. Y un peligro muy grande que el agua está pasando por donde están los cables de electricidad, las cajas. Entonces, nosotros tenemos miedo de que haya algún peligro en algún ser humano, en uno de los chicos. Hoy no llovió tanto, no fueron demasiado los milímetros que cayeron. Nos imaginamos la jornada donde llueve aún más. Si ya hoy es un problema, es un caos, deben haber soportado situaciones peores aún. Sí, cuando llueve más, por ejemplo, en una de las aulas que acá está viendo Carina, hay humedad en una de las esquinas del aula y sale agua por botones por el zócalo directamente. Es decir, de la pared y del zócalo. Y sale a la galería, inclusive acá al lado de la dirección, sale por la galería y pasa para el patio. Es, no sé, como una laguna, un desastre. Mientras más se demoren las obras para repararlo, más se deteriora el edificio. Sí, más se está deteriorando, entonces es la urgencia, estamos en urgencia edilicia. Es decir, no podemos una escuela nueva dejar para que pase el tiempo. Esto, no sé, si el tanque está arriba, yo tengo miedo que se caiga. ¿Cuántos alumnos aproximadamente asisten a la escuela? Aproximadamente 180 alumnos. Tenemos también la sala anexa de Jardín Mariano Moreno, pero somos responsables nosotras de todo el edificio. Es decir, por más de que funcione la sala anexa de Mariano Moreno y tiene un serio problema en el baño, y ya lo hicimos ver, el jardín se preocupó por llamar la directora del jardín a un especialista en plomería, y dijo que no, que no lo puede arreglar porque tiene que levantar todo el piso porque un caño está roto de hace bastante tiempo. Un reclamo más entre todos los que ha mencionado, el teléfono. Y nosotros no queremos, encima, no tenemos teléfono fijo porque hicimos los reclamos pertinentes y nos contestaron por nota que no estaba dentro del presupuesto para enviar teléfono fijo. Estamos más lejos de donde estábamos antes, el teléfono semipúblico, gracias a Dios, hicimos el trámite y esperemos que llegue dentro de 7 o 30 días. Señal por ahí no tenemos, todos los gastos corren por cuenta mía, los que llamo yo, de las maestras, cuando los chicos se enferman. Es decir, todos los gastos corren por cuenta de los docentes. Por otra parte, la escuela todavía está en garantía y aunque no esté en garantía, es obligación. Ante una emergencia así es obligación porque si se llega a caer un techo después, no sé quién va a ser responsable. Es decir, estamos tratando de prevenir. Ahora, si no nos escuchan, bueno, no sé. Lo que importa acá es la prevención y el cuidado de los chicos porque los docentes estamos para eso. ¿Infraestructura debe dar respuesta? Infraestructura debe dar una respuesta enviando gente, es decir, porque en una oportunidad vinieron, dijeron que después venían, no vinieron nunca más, todavía estamos esperando. Yo llamé por teléfono, aunque lo tomen a gracia, a reclamos y le dije que las maestras estaban entrando en bote a la escuela. Mucho nos falta. Y nos falta mucho realmente para que entren en bote. Así que bueno, vamos a seguir reclamando, es decir, nosotros no queremos con esto un sensacionalismo ni exagerar las cosas, simplemente queremos ser realistas.